Bienvenidos como siempre personeros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes Ya tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Y arranquemos con todo como siempre dejando ya sabrosito el like señores Porque tenemos días de información y de calchomercato potente Por el tema de que ya se ha aprobado, se ha hecho oficial lo de Red Beers Por lo cual ahora mismo comienza el periodo calchomercato a tope Así que vamos con la información Tenemos las palabras del presidente del Milan, el señor Scaroni Sobre el tema de la venta del club Y pues dijo que harán falta entre 2 y 3 meses Para que se cierre toda la operación del pago de la compra del Milan Pero que es algo normal, ya que es una operación muy grande Y estoy muy contento de que esto se haya hecho antes del mercado La firma y todo esto, para que ahora que estamos en la fase decisiva De tomar decisiones, pues se pueda hacer de forma más tranquila Y bueno, obviamente es algo muy bueno que haya pasado todo ahora Para que ahora el mercado se pueda desbloquear desde el arranque Con Paolo y con Ricky trabajando desde ya Para poder hacer un gran mercado y una gran plantilla para la temporada que viene Así que bueno, la máxima confianza en la dirigencia y en la propiedad Daniel Longo informa que cada vez está más caliente la posibilidad de ver al señor Caldara Jugando en el Monzo de Berlusconi Es un hombre que le gusta mucho a la nueva social que está ya en la Serie A Así que veremos si el final del Milan logra hacer una buena venta Para como siempre aumentar los ingresos en la temporada Pioli había prometido que si el Milan ganaba el campeonato Pues iba a hacer un gran recorrido en bicicleta Y pues ya ha publicado la foto de su recorrido Que fue desde la ciudad de Parma Y fue de bicicleta pues hasta el lugar de Chiza Y bueno, la verdad que fue una promesa cumplida Grande Pioli, como siempre nuestro pelado favorito cumple lo que dice Y creo que al final, pues bueno, se está preparando para una temporada que viene Es bastante interesante Y es bueno también ver a Pioli por ahí por las calles Porque es un tipo que la verdad le gusta mucho la vida tranquila Y no de superestrella Porque se le ve mucho también por ahí caminando sin mucho drama Pierre Caloulou metió asistencia para su partido En ese gol que ha marcado su compañero En la Francia de la Sub-21 Así que muy bien nuestro Pierre Que bueno, es un jugador que muchos piden para el Mundial de Francia Para que esté en la dirección de Francia para Qatar Y al final pues yo creo que se puede merecer un lugar Creo que es una pieza bastante buena para este equipo También viendo que se está jugando con un 3-5-2 o algo por el estilo Por lo cual se puede adaptar bastante Ya sea a la línea de 3 o de carrilero derecho Pero bueno, veremos al final Creo que al final hay otros jugadores que tienen un poquito más de jerarquía Y de trayecto que hay Caloulou en la selección Como Koundé, Varane Por lo cual tienen más jerarquía Pero yo creo que puede ser una pieza que le puede caer muy bien a la de Champs Y que la podría considerar Sky Sport informa que Povega va a volver 100% a la semilla Que será parte de la plantilla de la temporada que viene Y también se le va a renovar Así que me parece esto muy bueno Yo confío mucho en Povega Creo que es un jugador que nos va a dar una grandísima sorpresa La temporada que viene al igual que a Dri Y espero que Milan también le dé la confianza y los minutos Para que pueda mostrar este nivel que nos va a traer Tenemos últimas malas noticias en cuanto al tema salidas Y se está hablando de que el Milan Si llegue a conseguir un descuento por Mesías con el Grotone Lo podría fichar Y que al parecer también a Salemaker le ha llegado una oferta La cual el club decidió que el jugador Podría decidir su futuro Si quedarse o irse Y pues al parecer Salemaker Prefiere quedarse en el Milan Y luchar un puesto Por lo cual se está dando la posibilidad De que Milan se quede con los dos jugadores Lo cual no me gusta para nada O sea si se queda al final uno de los dos Tampoco me disgusta Y me gustaría que fuera más Salemaker Por temas de la edad Pero creo que el Milan tiene que buscar ahí jugadores A 100% Y sí que los va a buscar Pero no le doy sentido De por ejemplo traer a uno Entre Berardi, Asensio O quien sea que llegue por esa banda Y tener aparte a Mesías y a Salemaker Creo que al final el Milan Tiene que dejar ir a uno Y que al final Salemaker puede hacer una buena opción Por el tema de que sería una buena plusvalía Veremos al final que pasará Pero creo que hay que hacer algunas salidas Y es mejor salir de estos que de Revic Por ejemplo Vamos con el tema importante Y es que varios medios informan Que está muy cerca de darse El traspaso del Lille Hacia el Milan Del jugador Renato Sánchez El portugués ex Bayern Múnich Que como sabemos Ha dado mucho para el Milan En los últimos tiempos Más por la salida de Kessi El Milan tiene que buscar Un nuevo mediocampista Y pues se dice que ya Podría haber un acuerdo Bastante bueno Tanto entre el Milan Y Renato Por el tema del salario Que sería de 4 millones Por temporada Y al parecer Con el Lille También habría un acuerdo De algo menos de 20 millones de euros Así que me parece muy bien Me parece una operación De God Buenísima Y creo que Renato Gente puede ser un jugador Que nos dará Bastante buen nivel Y que aún tiene mucho Por desarrollarse y crecer Así que me parece Excelente este fichaje Esperemos que se dé Y creo que no sería una sorpresa Que ya menos de una semana Sea oficial O que ya al menos Esté bastante más avanzado Al punto de poder ser oficial Muy pronto Porque sin estar Rúmerando inclusive De que en las próximas horas Van a haber encuentros claves Que ya pueden dar El ok a la operación Lo cual me gusta Y creo que es un jugador Que puede entrar muy bien En la plantilla del Milan La temporada que viene Sky Sport También da una buena noticia Que retumba por todas partes Y es que al parecer La Roma Quiere dejar ir A Zaniolo O mejor dicho Lo va a dejar ir Para un poco financiar Su mercado O sea Lo que se Pues obtenga Por la venta De Zaniolo Será usado Para hacer el mercado De la Roma Y bueno al final Recordemos que Zaniolo Puede costar unos 50 A 60 millones Según los precios Que ponen por aquí Por Italia Y pues el Milan En la Juve Ya estaría en movimientos Para poderlo traer Ya que también a Maldini Le gusta mucho este jugador Y se ha hablado bastante Últimamente Yo creo que mira 50 a 60 millones Por Zaniolo Me parecen bastantes 40 a 45 Porque lo puede aceptar Porque si que me da Como ya he dicho La sensación De que a nivel futbolístico Puede ser De los mejores italianos De los próximos 10 años Porque creo que la calidad Y la grandeza Dentro del campo La tiene Al igual que Chiesa Tiene ese factor De jugador Que puede ser crack Pero el tema mental El tema de la personalidad Es lo que me da un poco de miedo Que es un poco Un chico malo Un chico rebelde Por lo cual veremos Que pasará Pero creo que Todos tenemos de acuerdo En que llegue También porque lo que tenemos Ahí actualmente Es bastante malo Como Sanemaker O como Mesías O como un Brahim Muy desinflado Por lo cual al final Yo creo que Llegue o no Por el precio que sea Yo lo quiero Y quiero un jugador importante Para mí Zaniolo lo es Es verdad que el precio No me convence mucho La verdad Pero si al final se da Pues tampoco me voy a poner A llorar por 10 millones Más o menos Al final creo que Un buen jugador Tiene que llegar Y Zaniolo lo es Y si las lesiones Lo dejan fuera Lo dejan tranquilo Pues creo que al final Puede ser un jugador Que le den un salto De calidad importante En el Milan Y que aparte Que es italiano También nos da Un poco más de Pues felicidad De placer Que juegue en el Milan Algo que varios no saben Y es que LeBron James Es actualmente también Dueño del Milan Porque tiene algún tipo De porcentaje En la propiedad De Redbeer Así que bueno Tenemos a un dueño Bastante famos Y conocido Y que aparte Es una estrella Del mundo del básquet Por lo cual bueno Un dato interesante Que se estaba reportando En las últimas horas Cachemercato.com También da muy buenas Acesiones con el tema Del fichaje De Noah Lang Como sabemos El jugador de Holanda Puede ser jugador De Milan Muy pronto Con esa oferta Que Milan le ha hecho Al Brujas De 20 millones Más 3 en bonus Y que el jugador De Holanda Ganaría 2.8 millones Por temporada Más bonuses También Así que también La semana que viene Según este medio Podría ser La que pueda concluir Todo el tema Del traspaso Y bueno La verdad que muy bien Esto la verdad Yo creo que Noah Lang Puede jugar en varias posiciones Y que nos puede dar Mucho recambio Por lo cual Viendo una posible De Noah Lang Luego de un posible De Ketelaere O un Dybala Luego un Asensio O un Berardi Creo que tiene poco sentido Mantener a Mesías O a Salemaker O a todos los jugadores Que tenemos en ataque Por lo cual al final Si el Milan No se va a deshacer De ninguno Y va a fichar Pues va a haber Una sobrepoblación De jugadores Por lo cual espero Que el Milan Haga las movidas correctas Y que por ejemplo Creo que es mejor O no fichar a Mesías O quedarnos A Salemaker Porque al final Salemaker Si lo vendes Te da una plusvalía Pero pierdes un poco De posibilidad De que crezca Ya que Mesías Tampoco tiene demasiado Tiempo para mejorar Porque ya tiene Una cierta edad importante Tenemos también Lo que se está reportando De los salarios Que el Milan Se va a ahorrar De forma neta La temporada que viene Por los jugadores Que no van a estar Como son los 5.5 millones Que cobraba Romagnoli Los 2.2 Que cobraba Kessi Los de Bacayog Que son 2.5 3.5 De Rebic 1.5 De Castillejo Y 1 de Baudore Un total de 16.2 millones Netos Que si lo duplicas Más o menos Por el tema De las tasas Y los impuestos Que al final El Milan también paga Que sería el bruto Pues se llegaría Más o menos A unos 30 millones Que el Milan Se ahorraría en sueldos Con la salida De estos jugadores Por lo cual Es muy probable Que todas Se den Ya que algunos Están ya De por si fuera Puede ser Acabo el contrato Otros Que pueden salir Como son Rebic Que al final El Milan Va a tener Mucho más Budget Para fichar De lo que Algunos Nos imaginamos Y bueno Esperemos que sí Porque al final Los buenos jugadores Se tienen que pagar Por el precio correcto Y bueno Yo creo que El que yo lo mejor Menos sacrificaría Sería Rebic Pero Depende Depende de que me vas a traer Si tú me vas a traer A buenos jugadores En ataque Ok Puede sacrificar A Rebic Pero si me vas a traer A un jugador Normalito O no me vas a traer A nadie Para sacrificar a Rebic Ahí que no Así que veremos al final Cuáles serán los movimientos Del Milan Pero yo sí que confío En Maldini Porque sé que Maldini Va a hacer las cosas bien Como las ha hecho hasta ahora Y también por lo que ha dicho Tiene sentido Que vaya por fichajes importantes Tenemos una novedad Y es que ya está activado Aquí en el botón De los videos del canal El de dar gracias Que puedes hacer Como una donación Un super chat Como le quieras llamar Aquí tenemos Aquí la captura Donde se ve ya En los videos de este canal Y también estará Este video puesta En la parte de abajo Nada más Deslizándose a la derecha Donde están los likes Y bueno Como siempre Cuando quieran Dar soporte al canal Como siempre Bienvenido Y gracias Pues también se mantiene Más activo el canal Y podemos mejorar Todo en este hermoso Lugar de papuchos Varios jugadores de Milan Están en el mejor equipo De FIFA Que han anunciado El día de hoy Como ha sido Por ejemplo El señor Mañante Hernández Tonali Y Leao Un total De 4 jugadores Creo que me faltó Tomori Y la verdad Creo que era Importante haberlo puesto Es un jugador Que para mi También estuvo Muy pero que muy bien Pero bueno Obviamente 4 jugadores de Milan Representando al equipo Me hacen feliz Me hacen contento Que también creo Que es un reflejo De lo que es el Milan Actualmente Que algunos Como que tenemos Aún ese Sentimiento De inferioridad De lo que ha sido Los últimos años Con un Milan Muy malo Pero ahora somos campeones Tenemos un gran equipo Y una gran sociedad Por lo cual No es una locura Imaginar que En pocos años Estemos siendo De los mejores del mundo Tuto Sport informa Que Asensio No va a renovar Su contrato Con el Real Madrid Por lo cual Será una importante Opción para el Milan En la actual temporada Del mercado De traspaso Su salario Es actualmente 7 millones Y es el problema Más grande Pero bueno Igual Veremos que pasará Yo creo que Asensio Me gustaba más Hace como que un mes Ahora si que veo Con mejores ojos Un no sé De que te la eres De 10 Y Zaniolo De extremo derecho O algo así Porque al final Creo que es algo posible A nivel de números Y también porque Asensio últimamente Está un poco más En la banca Y Zaniolo Aparte de ser italiano Que eso para mí Me da mucho En cuanto a poderlo Traer o no Me gusta que haya Más italianos En el Milan Creo que al final También es un jugador Que me gusta un poco más Porque últimamente Me ha dado una buena impresión Asensio está un poco más Destapado Del mundo Importante Del fútbol día a día Porque ha estado más Bancado últimamente En la banca de Madrid Así que bueno Vemos al final Qué pasará Díganme ustedes A quién prefieren Yo creo que la combinación Que yo más prefiero De los que no Se están por ahí Rumoreando De lo que se está hablando Actualmente Para fichar en el Milan Me gustaría más Sobre todo Un ataque Algo más o menos así Con Leao Y tal vez Uno entre Origi O Giroud Quien desea Pioli Como 9 Y luego de 10 Me gustaría Por ejemplo Dibala O de que Tela R Los dos Me valen Por lo mismo Me gustan los dos Igual Y un extremo Que podría ser Para mí Que más me gusta Y que más me emociona Tal vez Dañolo Serán los que más Me gustaría La combinación De fichas Que se puedan dar Pero realmente Veremos qué pasará Creo también Verás una buena opción Y otros nomes Que serán rumoreados Por ahí Veremos al final Qué se llama el Dini Y qué sigue la directiva Lo que también Quiere decir gente Es que hay muchos nombres Por ahí dando vueltas Por lo cual entiendo Que ahora me digan Otra vez lo de Pipo Humo Que ya no me lo dicen Pero igual Lo puedo entender Pero también recordemos Estamos ya Entrando en un mercado Importante Después de un Milan Campeón Con una nueva propiedad Con muchas salidas Por el medio Por lo cual es normal Que haya tanto humo Y que al final Este humo Va a llegar A un punto oficial Porque es que van a llegar Fichadas de 100% Así que es cuestión de tiempo Y que hay que ir tranquilos No desesperarnos Porque creo que Van a pensar bien Lo que van a fichar Maldini y Massara Y creo que esas también Serán las mejores opciones Porque casi siempre Han acertado Y creo que con Un buen budget Como tienen ahora De dinero Pues lo van a hacer Aún mejor Sol Gay El técnico de Inglaterra Ha hecho en conferencia De prensa Pega su partido Con la selección Del Reino Unido Que no va a estar Tomori En este encuentro Que van a disputar Por algún tipo De fastidio físico Por alguna pequeña lesión Así que bueno Una excusa más Para ver a Mass Weier Desde el arranque Con la selección Que quedó su campeona De la Eurocopa Y bueno Veremos al final Cuando será la oportunidad De Tomori Y esperemos que no sea Nada grave Y que pueda estar de vuelta Lo más pronto posible También quiero comentar El tema de las tantas salidas Que se están dando En el Inter Porque Bastonia Al parecer se puede ir Para el Tottenham Ya se fue Perisic También se estaba hablando De una posible salida De Lautaro O inclusive de Debrai Y es verdad Se está dando al parecer El fichaje de Lukaku Otra vez La vuelta De Big Room Pero bueno Creo que el Inter Es un desastre gente Y no es por criticar al Inter Sino porque la verdad Es así Porque hay hechos Que lo pueden validar Y es para también Darnos cuenta De la diferencia Entre el Milan Y el Inter Actualmente a nivel De cómo están hechas Las finanzas Y es que el Milan Está manteniendo Sus grandes jugadores Como han sido pues Teo Mañan Tomori Y toda esta gente Leao Y el Inter Últimamente lo está vendiendo Para un poco Poder hacer mercado Por lo cual al final Esto es algo que nos hace ver Que el Milan está muy bien Y que por más que jugadores Como Shanaoglu Como Donnarumma Se han ido No ha sido porque el Milan Los ha querido dejar ir Sino porque los jugadores Se han querido ir No es que el Milan Los ha echado O los ha vendido Porque tenía que venderlos Sino porque al final Los jugadores No querían continuar Así que al final Esto me parece una buena prueba De que el Milan Están haciendo las cosas muy bien A nivel de gestión del equipo Y que los resultados Están llegando Y van a seguir llegando Si se sigue trabajando De esta manera Y por último Tenemos la información De Daniel Longo Y es que como sabemos Gattuso será El nuevo entrenador Del Valencia de España Por lo cual Está buscando el fichaje De Bacayoko Así que se van a reunir Milan, Chelsea Y el Valencia Para ver cómo se da Este fichaje Porque el Milan Tiene actualmente Todavía un año más De sesión de Bacayoko Por lo cual Esto es algo muy bueno Porque el Milan Se puede ahorrar Este lugar del mediocampista Más su salario El jugador Y el Valencia Y el Chelsea También pues gana En el fichaje Así que esperemos Que todo se haga De muy bien Ya que al final Es un jugador En el que el Milan Ya no se cuenta Y vamos con los saludos Para los papuchos Ya me han sido En mi Instagram Bueno llevo 17 minutos Grabando Que locura Un saludo para Jaime Markelli Para Alfredo Leiva Para Leudis Cortés Para Darío Para Lloracinho Para Emi James Para Martín Y para Ángel Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como se me hacía En el canal Se me hiciera En Pipoyor Y bueno gente La verdad que un video Muy largo Por lo cual Me voy a despedir Y me voy a ir ya A mi puta casa Porque estoy aquí Hablando un montón Pero bueno Pero si es que Hay muchas noticias interesantes Estamos ya en el momento Del mercado activadísimo Por lo cual Vamos a ver ya Mucho movimiento Y creo que Van a haber Para mi Al menos 4 fichajes importantes En el equipo Esta temporada También por el factor De salidas importantes Como Romagnoli Como Messi Por lo cual al final Creo que van a haber Muchos movimientos Y también Siento que va a haber Una sorpresa Un fichaje Que no nos esperemos Para nada Que no se haya rumoreado nada Así que bueno Confianza plena En Maldini Y la directiva Y nada Fuerza Milan Nos vemos como siempre aquí En Pipoyor Mirá como lo mueve El campeón